Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? Gracias. Ok, es bueno estar aquí, es bueno que tengamos la posibilidad de estar en clase. Listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para hoy? Ok, perfecto. Listo para hoy, ¿verdad? Me alegro mucho de tenerlos en clase, somos de los privilegiados que podemos estar aquí. Porque el resto pues está en descanso, ¿verdad? Ok, so let's take advantage of this opportunity to learn. Today we are going to advance in the platform. So I'm going to share with you the part we are going to be working with. Mucho padre, estoy en clase ahorita. This is the 2.2 lesson objective that we are going to work with. And it says by the end of this class, you will learn how to respond yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about, let me see, about an apartment, which illustrates how this topic is used in real-time, in real-life settings, ok? So we have already been studying the simple present and yes, no questions. But I want to show you that in the platform, you have these conversations using the house and apartment vocabulary and basically they are learning how to make and how to use do and does to make questions. The second part is the knowledge check 2.4. In the knowledge check, you have instructions on how to answer these questions, ok? So before we go to the class, I will explain. Before we solve this, antes que resolvamos esto, I'm going to show you my presentation. Ok, this is going to be very short. Esta parte va a ser bien corta, ¿verdad? Porque ya lo hemos venido viendo, ya lo hemos venido estudiando, pero quiero hacer un repaso para que ustedes puedan contestar esa parte de la plataforma. Ok, if you remember, we have simple present with verb to be. Estuvimos estudiando el presente simple con el verbo to be, entonces decíamos que teníamos una conjugación para los diferentes subject pronouns, ¿verdad? Para I se usa am, para you se usa are, para he, she, it usamos ir, para you, we y they, que son los pronombres plurales, usamos are. Entonces, eso es parte del presente simple con el verb to be, pero ahora vamos a recordar el presente simple utilizando el auxiliar do o das, ¿verdad? En este caso, le voy a enseñar la estructura, pero, a ver, me voy a ir a la parte, a la parte de los, este cuadrito. Este cuadrito ya lo habíamos visto en otra clase, pero quiero recordarlo. En este cuadrito tenemos los subject pronouns, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado, I, you, he, she, it, we y they. Ya aprendimos que para los subject pronouns que no son tercera persona, el verbo va simple, ¿verdad? Cook. Para he, she, it, agregamos la letra S. El día viernes yo les hice llegar algunos materiales y ahí va una presentación que habla acerca de cómo vamos a agregar las reglas gramaticales para agregar la letra S en cada uno de los verbos. Espero que la puedan revisar. Well, then you have the questions. Después tenemos, esas son las afirmativas, ¿verdad? Aquí no, si se fijan, no va ningún auxiliar porque yo estoy afirmando algo. I cook. Yo cocino. You cook. Tú cocinas. Y así, ¿verdad? Pero, cuando yo voy a hacer una negación, ahí sí, necesito el auxiliar do, ¿verdad? Para hacer la negación en el presente simple. I do not cook. ¿Verdad? No cocino. Y dijimos que este do not lo podemos abreviar como don't, ¿verdad? Don't. I do not cook. Puede ser I don't cook. Y estoy diciendo yo no cocino. En este caso, si se fijan, tengo do y tengo para he, she, it, tengo das. Das. Entonces, cambio de auxiliar porque estoy en tercera persona. Entonces, el mismo verbo do, pero para tercera persona. Das. Me cambia la escritura. Entonces, he doesn't, he does not cook. Él no cocina. Puede ser he doesn't, ¿verdad? Lo podemos contractar así. He doesn't cook. She doesn't cook. He doesn't cook. Y estoy diciendo él no cocina, ella no cocina, eso no cocina. ¿Verdad? Y estoy haciendo una oración negativa en el presente simple. Ahora, ¿cómo van las preguntas? En las preguntas, igual que con el verbo to be, que lo movíamos al inicio de la oración, pues acá el do también lo movemos al inicio de la oración y decimos, Do I cook? Cocino yo. Do you cook? Cocinas tú. Vean, el mismo das para he, para she y para it. Does he cook? Cocina él. Does she cook? Cocina ella. Does she cook? Cocina eso. Y completamos con, do we cook? Do they cook? Recuerden que cuando es una question, you have to make the intonation, the right intonation. Cuando es una pregunta, siempre tenemos que hacer la entonación de pregunta, ¿verdad? Y aquí tengo las respuestas cortas. Cuando yo voy a decir sí, por ejemplo, si me preguntan, Do you cook? ¿Tú cocinas? Yo digo, Yes, I do. Y eso es sí. ¿Verdad? Sí, yo cocino. No tengo que agregar nada más y solo decir, Yes, I do. Y con eso dije, sí. Y si yo quiero decir no a la misma pregunta, Do you cook? ¿Cocinas tú? Yo digo, No, I do not. O también puedo decir, No, I don't. Y lo que estoy diciendo es, No. ¿Verdad? No. Entonces, estos son short answers, respuestas cortas de Yes, I do. O No, I do not. O I don't. Ok. Entonces, esa es la estructura para oraciones afirmativas, ¿verdad? Oraciones negativas, preguntas y respuestas cortas. Then, I would like to show you this. Les quiero mostrar esto. Esta me gusta porque lo resume también de otra manera. Dice, We use don't or doesn't to make negative sentences in the simple present tense. Esta se enfoca solamente en los negativos. Y nos explica que, para hacer negativos con I, you, we y they, utilizamos el auxiliar don't. Aquí ya se usa contractado. I don't go. Yo no voy. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, I don't go to the shopping center. No voy al centro comercial. I am at home. Estoy en casa. He, she, it doesn't want to go out. Él, ella o eso no quieren salir, ¿verdad? Entonces utilizo. Want. Doesn't want to go out. No quieren salir, ¿verdad? De casa. Doesn't. Entonces utilizo el auxiliar doesn't. Para he, she, it. Entonces vean cómo cambia. Cuando yo uso oraciones afirmativas en el presente simple, digo, you speak English. Tú hablas inglés. No necesito un auxiliar. Pero si yo quiero hacer una oración negativa, digo, you don't speak English. Tú no hablas inglés. Pero como es tú, yo utilizo don't. ¿Qué pasa cuando es él? En una oración afirmativa, si recuerdan, le agregamos la letra S cuando es he, cuando es she y cuando es it. He speaks English. Oración afirmativa. Tercera persona singular. Negativa. He doesn't speak English. Aquí sí ya necesito el auxiliar. Doesn't. Y en este caso, como ya tengo doesn't, ya no tengo que utilizar la letra S, ¿sí? Porque estoy hablando de una oración negativa. Entonces, como ya tengo el auxiliar doesn't, yo ya no necesito la letra S acá. Entonces, cuando vamos a hacer este tipo de oraciones negativas, aquí la regla dice que utilizamos the base form of the infinitive. Entonces, utilizamos la forma base del verbo. Go, need, seek, live. No le ponemos tú. Ahí está tachado el tú porque no se usa. Y vean el ejemplo. I don't go. No se dice I don't to go. No, no, no. Eso es un error. Se dice I don't go. You don't want. We don't like. O podemos decir he doesn't go, she doesn't want, he doesn't like. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no cometer los siguientes errores. No es correcto decir I don't live in Japan. Se dice I don't live in Japan. Eso es lo correcto. Lo correcto es decir she has a cat. Ella tiene un gato. Y cuando voy a decir lo contrario, ¿verdad? Yo digo she doesn't have a cat. Utilizo have porque aquí ya tengo el does. ¿Verdad? Entonces, no necesito escribir has porque es una oración negativa. Entonces, es incorrecto cuando yo digo he doesn't have a cat. ¿Verdad? Esa no es correcta. Es correcto decir she doesn't have, y luego se mantiene, a cat. Porque es una oración negativa y estoy usando el auxiliar does, doesn't. En el caso doesn't porque es negativo. ¿Qué hago con las contracciones? Ya dijimos que do not puede ser don't. Y que does not puede ser doesn't. ¿Ok? Entonces, repitamos. Don't. Don't. Do not. Do not. Doesn't. Doesn't. Does not. ¿No escuché? ¿No escuché dos not? Doesn't. 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 Does not. That's not. Ok, perfect. Repitamos de nuevo. Don't. 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 Do not. Don't. 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 Doesn't. 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 That's not. That's not. Ahora, voy a explicar por qué existen estas contracciones. Normalmente, si usted va a Europa, Australia, Reino Unido, más que todo, incluso África, usted no va a oír mucho contracciones. Usted va a oír así, do not. Does not. But, pero en el American English, Canadian English, ¿verdad? En el inglés canadiense, americano, siempre se escucha don't o doesn't. Ellos usan mucho las contracciones. Por eso es que es importante que sepamos cómo se pronuncian y que también existen. Ahora, quiero aclarar que esto casi siempre de las contracciones es en el speaking, when we speak, ¿ok? Because when you write an email or when you write a letter, it's not correct to use contraction. Usamos las contracciones más que todo cuando estamos hablando, ¿verdad? Pero cuando usted va a escribir un correo electrónico o cuando usted va a enviar una carta, lo correcto es que escriba de manera completa, que no use contracciones en el lenguaje escrito. ¿Ok? So, what about the structure? ¿Cómo va la estructura? La estructura es así. Tenemos simple present tense, el tiempo presente simple en las oraciones negativas. I don't work on Sundays. Vea cómo queda sujeto. I don't o doesn't, la auxiliar más la negación. Don't, ¿verdad? Y el verbo work, luego el complemento. I don't work on Sunday. Siguiente ejemplo. Subject, she. Contracted negative, doesn't. Verb, eat. Complement, seafood. She doesn't eat seafood. Ella no come marisco. Siguiente ejemplo. Subject, they. Contraction with the auxiliary verb, don't. Verb, speak. Complement, Spanish. Spanish. They don't speak Spanish. Spanish es como, no suena la E, ¿verdad? No se dice E, Spanish, sino que Spanish. Como que voy a decir sí, ¿verdad? Suena Spanish. No tengo que agregarle una E, ¿verdad? Al inicio. Siguiente ejemplo. Subject Larry. Aquí, si se fijan, ya no estamos utilizando un subject pronoun, sino que estoy usando un nombre propio. Larry. Va como sujeto. El negativo, ¿verdad? Vaca, el auxiliary plus negative. Larry doesn't. ¿Por qué Larry doesn't? Porque Larry es he, ¿verdad? Es el nombre de una tercera persona que es él. Larry doesn't live in New York. Vean, aunque estoy hablando de Larry, ya el verbo no lleva la letra S porque aquí llevo el auxiliar does, ¿verdad? Larry doesn't live in New York. Ok. Entonces, so, that's the examples I have for you. Estos son los ejemplos que tengo para ustedes. Yo les voy a mandar esta presentación. Incluso ya traigo resueltos los ejercicios porque vamos a trabajar más que todo en la siguiente parte de la clase, ¿verdad? Pero ahí tengo ejemplos, ¿verdad? Cuando ya es, cuando estamos usando, aquí están revueltos. John eats breakfast at six o'clock in the morning. Aquí esta es una oración afirmativa. Entonces, como es una oración afirmativa, le agrego la S. I often read books in my free time. Como estoy hablando de I, ¿verdad? El verbo no lleva S, ¿verdad? Aquí es una pregunta. Vean, aquí tengo el question mark. Entonces, esta es una pregunta. Do you like to study English? Como estoy hablando de you, utilizo el auxiliar do. Y la respuesta corta. Yes, I do. Sí. ¿Te gusta estudiar inglés? Sí. My father always sings songs in the shower. Vean, es una oración afirmativa. Estoy hablando de my father. My father es he. Por tanto, como es una oración afirmativa y no lleva auxiliar, dice sings. Le agrego la letra S. Esta es una pregunta. Vean, aquí tengo el question mark. Does Julie work on Saturdays? ¿Trabaja Julie en los sábados? Como estoy hablando de Julie y es una pregunta, utilizo el auxiliar does at the beginning of the sentence. No, she doesn't. ¿Verdad? Entonces aquí en la negación utilizo doesn't. Y ahí la respuesta es no. ¿Verdad? Simplemente no. Aquí es una pregunta, pero es afirmativa. ¿Verdad? Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Esta estructura es diferente, ¿verdad? Lleva aquí un would you. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí no necesitamos un auxiliar. I live close to my company so I can walk to work. Es una oración afirmativa. Estoy hablando de mí. Entonces no lleva S. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Estoy hablando del señor Smith, que es he. Entonces con más una oración afirmativa lleva S. My classmate watches his favorite TV show after class. Estoy hablando de my classmate, ¿verdad? Que puede ser una chica o un chico, pero es una tercera persona. Entonces como es una oración afirmativa, agrego ES, ¿verdad? Según las reglas de la presentación que les mandé. Cuando termina así, en una consonante como la H, C, 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 agrego ES. I am sorry, I don't have time to talk to you now. Estoy hablando de mí, estoy haciendo una negación, entonces el auxiliar es do y la contracción don't. Does your cousin have a job? Yes, he does. Como estoy preguntando acerca de tu sobrino, que puedes, que es él, entonces para hacer la pregunta, porque aquí tengo el question mark, utiliza el auxiliar does, at the beginning of the sentence, al inicio de la oración. Does your cousin have a job? ¿Tiene trabajo tu sobrino? Yes, he does. Sí. I don't have a pen. No tengo un lapicero. Could you please borrow your pen? Could I please borrow your pen? ¿Puedo tomar prestado tu bolígrafo? Okay, those are examples. So, what I want you to do now, I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir porque necesito que vayamos a la plataforma. And I want to explain you the knowledge check. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, so, it says, the knowledge check says, complete a conversation, select the options that complete the two blank fields in each sentence or question. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a completar con do o con das. Ya vimos que para hacer preguntas para tercera persona, al inicio yo utilizo das, ¿verdad? Pero en este caso no lleva ese. Entonces, cuando yo esté contestando, tengo que verificar que la pareja sea correcta. Do lives. Vamos a ver, ¿cuál sería la correcta? Dice Linda. Y le está preguntando, Linda. Linda. Y luego le hace la pregunta. Do you live in an apartment, ¿verdad? Do you live in an apartment? Es una pregunta para Linda, pero Linda es you, ¿verdad? Entonces, do you live in an apartment? ¿Cuál de todas sería la correcta? Do lives. No, ¿verdad? Esa no, porque lleva ese y para you yo no utilizo el verbo con ese. Does live, no, porque en todo caso cuando uso das, el verbo no lleva ese. Does live. Do live. Es así, ¿verdad? Porque para you utilizo do y el verbo no lleva ese. Y el does live, no, porque estoy hablando de you. Si estuviera hablando de you o de she, sí sería esta la correcta. Entonces, es esta, ¿verdad? Tú y live. Sería Linda, do you live in an apartment? ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de ir seleccionando, recordar esa regla. Ok, la siguiente. Chris. No, I, estoy hablando cuando dice I, estoy hablando de mí, ¿verdad? I. No, I, y aquí hay una negación porque si de entrada dicen no, aquí hay una contracción don't, ¿verdad? I, y aquí después del punto, esto es una oración afirmativa. I, y cuando dice I live in a house, muy bien. Entonces, ¿cuál es la pareja correcta? No, I, I don't, ¿verdad? No, I don't, I live in a house. Sería esta, ¿verdad? Esta es la correcta. ¿Por qué no es doesn't live? Porque en todo caso, en todo caso, este par es incorrecto, porque cuando yo uso doesn't, el verbo no lleva ese. De entrada lo descarto porque esta pareja es incorrecta. Veamos el tercero. Doesn't live. Esta pudiera ser correcta, ¿verdad? Pero si estuviera hablando de he, she o it, pero estoy hablando de I. Y don't live no es correcta porque cuando yo utilizo don't, el verbo no lleva ese, ¿verdad? Entonces, por descarte, ustedes ya con esos ejercicios ustedes van aprendiendo las reglas gramaticales, ¿verdad? De cómo se escribe. Entonces sería no, I don't, I don't live, no, I don't, I live in a house. Y tienen que verificar, ¿verdad? Porque aquí termina una oración, por decirlo así, y comienza la otra. Ok, what about the next? ¿Qué hay de la siguiente? Linda. Están hablando de algo, ¿verdad? Porque desde que yo veo it, ah, están hablando de algo. Linda. Entonces, cuando es it, para hacer una pregunta, ¿cuál utilizo? ¿Tú o das? Das. Das, ¿verdad? Das. Ok, das. Entonces, yo sé que cuando uso das, el siguiente verbo, el verbo principal no lleva es. Entonces, empiezo a buscar das. Este dice das, pero dice have. Aparte que have no existe, ¿verdad? Lo que existe es have. Entonces, does have no. Está bien. Do have, no porque estoy hablando de it. Si estuviera hablando de you, si fuera correcta esta, pero estoy hablando de it. Do have, no, tampoco, ya dijimos que have no existe. Es. Es esta, ¿verdad? Does it have a yard? ¿Tiene un jardín? ¿Verdad? Estamos hablando probablemente de una house, de un, o, o, an apartment, de un apartamento, ¿verdad? Que tiene un patio. Very good. Ok, next. Chris says yes. It. It. Ok, estoy hablando de it. It does, ¿verdad? Porque si dice yes, no pueden ser estas dos porque estas dos son negativas. Y tampoco puede ser tú porque estoy hablando de it. Y ya dijimos que para it, he y she, yo utilizo el auxiliar that. Ok, very good. What about the next one? Linda, that sounds nice. Ajá, you. Estoy hablando de you. Entonces, ¿cuál pareja me conviene más? Does leave? No, porque estoy hablando de you. Do leave? No, porque... Does leave? No, porque aquí es una S y cuando usamos does, dijimos que el verbo no lleva S. Entonces, y como estoy hablando de you, es la primera, ¿verdad? Linda, do you live alone? Linda, ¿tú vives sola? Ok, la siguiente. Chris. Linda le dice, le pregunta, ¿verdad? A Chris. Entonces, Chris dice no, I, y aquí hay una negación y luego comienza otra oración. I with my family. Entonces, tengo que buscar cuál es la forma correcta de la negación para I. I. I don't. I don't, ¿verdad? I live. I live. I live. I live with my family. Yes. Ok. No es esta porque vemos que negación con S, incorrecto. Esta pudiera ser, pero si estuviera hablando de he, she o it. Sí, sí. Esta no es porque ya dijimos que con don't no utilizo el verbo con la letra S. Entonces es, I don't live. No, I don't. I live with my family. Ok. Let's see the last one. Creo que esta es la última. Uy, son un montón. Ok, creo que ya no vamos a continuar porque si no ya llegué a la mitad de la clase y necesitamos ver el otro tema. Pero espero que haya quedado claro, ¿verdad? Is it clear? Yes. Ok. Tienen que ir viendo. Yo les voy a mandar el material, digamos, el día jueves, por la noche, el viernes. ¿Lo envía por medio qué? ¿Perdone? ¿Lo envía por medio qué? Por el correo. Usted me puede enviar su correo y yo lo agrego a la lista con mucho gusto. Ok, gracias. Sí, ok. So, espero que hayan recibido los anteriores. Bueno, quien no me escribe, ¿verdad? Porque tuve un par de rebotes ahí. No, no, no me... Quien no lo haya recibido me escribe y verifica bien su correo porque sí tuve un par de correos de vuelta. Ok, my dears. Entonces, en eso consiste el ejercicio, ¿verdad? El material que yo le voy a mandar es algo adicional. En realidad, todas estas reglas están en el video previo, ¿verdad? En el video previo. Les agradezco si me hacen llegar el correo, si no es mucha molestia, al chat, porque ahorita sí no podría tomar notas porque estamos en... ¿Qué correo es ese? En el WhatsApp, en el chat de WhatsApp. Ah, ok. Sí, porque en este, aunque lo quiera capturar ahorita, no puedo porque estoy en clase y no... Si me salgo de acá, les interrumpo a ustedes. Ok, thank you. Let's continue. Vamos a continuar. Entonces, then, the next part of the class says, by the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Ahora vamos a pasarnos al vocabulario de qué es lo que tenemos adentro de nuestra casa, ¿verdad? And then, in the section 2.6, you have vocabulary about furniture. Aquí tenemos vocabulario y mueblería, ¿verdad? O muebles. And later, if we can, we are going to cover, if not tomorrow, there is and there are. Hay, ¿verdad? Hay singular, hay plural. Pero esto, no sé si lo logremos cubrir ahora o el día de mañana. So, I'm going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir ahí y yo le voy a compartir my vocabulary that I have for you about half furniture. Ok, solo, wait a minute for me. Solo si me esperas un momentito que estoy cargando el archivo. Ok, a ver a minute for me. Ok. ¿Alguien tuvo dificultad en abrir los correos que mandé? Teacher. Y ese es el módulo 2. En el módulo 1. En el módulo 1 no íbamos a ver el test. This. This. Tenemos que verlo, pero creo que yo me adelanté un poquito con esa clase. Ajá, solo déjeme ver. Uy, 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 uy. Pero ya me hizo entrar en duda, fíjese. Mejor verifico. ¡Uy, sí! Bueno, igual hemos estado viendo el, tiene razón, pero lo que pasa es que están, están, los materiales están casi que parecidos. Vaya, déjenme ver. En todo caso, fue un complemento de la clase del Simple Present que ya habíamos visto. Yo les hice llegar las reglas. ¿Les quedaron claras las reglas? Yes. Sí, fíjense que es bien tricky esto porque los materiales se parecen un montón. Pero igual, ahorita, gracias por decírmelo porque los iba a meter a donde no era en el siguiente. En el siguiente, ok. Cher, estaba revisando el 2.4. Ajá. Y no me concuerda de la sección 2. Sí, lo que pasa es que ahorita yo les estaba completando el Presente Simple. Habíamos visto Presente Simple con Verb to Be, ¿se recuerda? y, eh. Lamentablemente, yo no estuve en esa clase. Ah, ok. Ajá, pero sin embargo, yo ya hice lo así, sí, todo. Ok. Pero hice el complemento desde la 1.9, entonces. Sí, es que yo les adelanté. Ahorita ya me adelanté como ustedes en la 1.9. Sí. Lo que pasa es que les hice un complemento. Empezamos viendo el Verb to Be en Presente Simple. Por eso partí de ese punto ahora, ¿verdad? Y me hacía falta ver el Presente Simple con, eh, con el verbo do y das. Entonces, digamos que ahorita ya completamos todo lo que es el Presente Simple con el verbo to be y con do y con das, ¿verdad? Eh, luego vamos ahora, y esta es la segunda parte de la clase y gracias al compañero que, que me, ahí está, el 2.3 es 10 en 10, ¿verdad? Ok. Ahí estamos. Ahorita vamos. En todo caso, eh, creo que ya les resolví un ejercicio de más adelante, así que quienes tomaron nota, qué bueno. Ok. En el 10, eh, tenemos, eh, los objetos que hay en su, en su bolso, ¿se recuerda? Esa parte les, les había dicho que íbamos a preguntar, por ejemplo, what is in your bag, ok? Dice, al final de esta clase, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and this. Aquí, quiero que me pongan, no sé si están viendo mi pantalla ahorita. No, no la vemos. Ahorita, vamos a ver. Ahorita. Share. Ahí está. Ok, this and this. Aquí quiero que, eh, nos habíamos quedado la última vez que se las introduje. This, this. Es que this es una I corta, ¿verdad? This. Y this, como que estoy sonriendo, vean la diferencia. This, casi me abro la boca, ¿verdad? This, como cuando digo, sí, así sin ganas. This. Y la otra es this, casi que sonrío. This, ¿verdad? Entonces, este, este this es ese, perdón, es para objetos cercanos. Este, esta. Lo puedo tener incluso en mi mano. Por ejemplo, yo puedo decir, this cell phone is black, ¿verdad? Pero puedo decir, I have these two objects, these two blue objects in my hands, ¿ok? This roll up, ¿ok? Entonces, son, eh, como es plural y son dos, yo digo, these, these, casi que sonriendo. These, these, yeah. Entonces, en este video, en this video, in this video, you have the way how to pronounce and you have also some vocabulary, eh, of what is in your, in your bag. For example, it says, this is a camera. Singular. Only one. But if I have two, I say, these are cameras. These are cameras. ¿Ok? Yeah, so, uh, let's see. Next. Ahí estamos en el knowledge check. En este knowledge check, lo vamos a resolver después de la parte que les voy a presentar ahorita en mi presentación. Ok, so, I'm going to stop sharing. And then, let's go to my presentation. Ok, here you are. Aquí lo tenemos. Eh, si se fijan, if you see, we have, aquí le voy a introducir otras dos que no están, ¿verdad? En la clase, pero que son, eh, similares, ¿verdad? Son, eh, normalmente este tema va junto, porque usted me va a preguntar, pero mire, y cuando están lejos, ¿cómo lo digo? Entonces, por eso decidí traerlos. ¿Ok? Entonces, singular form is this. ¿Verdad? This. This is an apple. Si se fija el dedito, the hand and the finger is very close to the apple. El dedo, la mano, está apuntando sumamente cerca de la manzana. And there's only one apple. Singular. This is an apple. But, if the apple is only one, but it's far, si la manzana siempre es una, pero está lejos, yo digo, that. That. That is an apple. Y entonces ya no es esta, sino que es aquella, ¿verdad? Porque estoy señalando allá, lejos. Aquella es una manzana. Entonces, when I have a near distance, near significa cerca, a una distancia cercana, yo uso this, singular, ¿verdad? Pero si es una far in distance, far significa lejos. Lejos en distancia, yo utilizo that. That is an apple. ¿Y qué pasa con la forma plural? What about the plural form? When there are more than one, I say, in near in distance, I say, these. These. These are. These are apples. Si son, si están far in distance, lejanos, siempre son more than one, más de uno, yo digo, those. Those are apples. Aquellas son manzanas, ¿ok? And let's see here, veámoslo aquí, con el niño. This is a sandwich. Lo tiene cerca, ¿verdad? Casi lo toca. De igual manera aquí, están cerca. Dice, these. These are sandwiches. Entonces, lo que ustedes tienen en la plataforma es esta parte. Esta parte únicamente. Lo que es near. Lo que está cerca, en singular, en plural. Pero yo les traje adicionales porque son complementarios. That's a banana. Aquella es una banana. Those are bananas. Aquellas o esas, perdón, son bananas. ¿Ok? Esa es una banana, singular. Esos o esas o aquellas, más lejanos, son bananas. ¿Ok? So here, I have the classification. ¿Ok? They are called demonstrative pronouns and adjectives. Y me dirán, teacher, ¿por qué pronouns y por qué adjectives? Porque depende del, del, de la posición que tengan en la oración. Pueden ser pronombres o pueden ser adjetivos. No me voy a meter mucho en esto todavía porque lo vamos a ver más adelante. Pero, por ahora es importante que manejemos singular, plural, near, far. Singular, tenemos this. Tenemos that. Singular, cercano, this. Singular, lejano, that. Plurales, para plural, cercano, this. Plural, lejano, those. 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 Como que voy a decir those, pero con D. Those. 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 Very good. Yes. Those. Perfect. Excelente. Repitamos. This. That. Yes. These. These. That. That. Those. 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 Ok, very good. So, look here. Veamos aquí. Este me gusta más porque está un poco más ilustrado. ¿Verdad? Ahí tenemos singular. Here. También puede ser here. Esto here es aquí. ¿Verdad? Lo que está cercano. This. These. This. That. Y lo que está there. Allá. Lejano. Singular. That. Plural. Those. Oh. Y veamos el ejemplo del libro. ¿Verdad? Lo que tenemos en la plataforma es close. Cercano. Here. ¿Verdad? This is a book. Singular. Only one book. These are books. ¿Verdad? El plural. More than one. I have two. ¿Ok? Here and close. ¿Verdad? Los tengo aquí. Cerca. But if this is far. Si está no cerca o far. ¿Verdad? Yo digo that book. It's only one book. Far or not close. I say those. Those books. Esos libros. ¿Verdad? Están lejos de mí. Están there. Allá. ¿Ok? Entonces, veamos en oraciones. Singular. This is a red pen. Only one red pen. Plural. These are blue pens. I have two or more. ¿Ok? Cuando yo le pregunto, ¿Quieres esto? Do you want this? Probablemente lo tengo en la mano. ¿Verdad? ¿Quieres esto? Y cuando yo estoy hablando de... Y aquí un poco nos explica, ¿Verdad? Cuando es un pronombre y cuando es un adjetivo. Por ejemplo, es un pronombre siempre que va al inicio. ¿Verdad? This is a red pen. This is a blue pen. ¿Verdad? Y se usa como adjetivo cuando yo pongo... Después del this o del this, pongo el... ¿Cómo se llama el objeto? ¿Verdad? Estoy hablando de pluma. This pen is red. Y normalmente utilizo el verb to be para calificarlo. ¿Verdad? ¿De qué lo califico? ¿O qué adjetivo le doy? Red. Rojo. This pen is red. Esta pluma es roja. These pens are blue. ¿Verdad? Aquí estoy calificando el subject o el sujeto, ¿Verdad? De azul. De color azul. These pens are blue. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Significa lo mismo, ¿Verdad? Singular o plural, cercano, lejano, pero el tema de que si es un adjetivo o si es un pronombre va a depender, como les decía, de la lógica que lleve la oración. En este caso van al inicio, llevan el verb, la estructura es que van al inicio, llevan el verb to be y luego va el complemento, ¿Verdad? En este caso van al inicio siempre, pero el objeto, ¿Verdad? Va antes del verb to be y luego el complemento. En esta parte no se preocupen si no les queda muy clara ahorita, la vamos a seguir repasando. Lo que me interesa que manejemos es singular en plural, close, singular y plural, cerca, ¿Verdad? Close o lejos, ¿Verdad? Not close, far. Ok, let's see. Let's see this exercise. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Como adjetivo, describen a un hombre, ¿Verdad? Por ejemplo, this chair is broken. Esta silla está quebrada. That car is expensive. Ese carro es caro. Es, eh, yeah, ese. These clothes are wet. Esta ropa está mojada, húmeda. Those birds are flying south. Aquellos pájaros están volando hacia el sur. ¿Por qué aquellos? Because I cannot touch them. No los puedo tocar, ¿Verdad? Entonces solo los señalo. Eh, como demonstrative pronoun, identify someone or something. Aquí, eh, si se fijan como adjetivo, describen a un hombre. En este caso, dice, this chair is broken. Esta silla, ¿Cómo está? Quebrada. That car is expensive. ¿Cómo es el carro? Expensive. Caro. These clothes are wet. ¿Cómo están? Wet. Mojadas. Those birds are flying south. Eh, ¿Cómo están los paros? Flying south. Volando hacia el sur. ¿Ok? Eso es cuando van como adjetivos. Describes a noun. Describen a un hombre. Let's see as demonstrative pronouns. Veamos qué pasa cuando van como pronombres demostrativos. It says, identify someone or something. Identifican a alguien o algo. Por ejemplo, dice, this is my car. Siempre es un objeto que está cerca, lo puedo tocar y solo es uno, only one. This is my car. Este es mi carro. ¿Verdad? Entonces, eh, estoy identificando que el carro es de mi posesión, ¿Verdad? That is Peter's house. Esa, no la estoy tocando, ¿Verdad? Está un poco más lejos, pero solo es una. Esa, esa es la casa de Pedro. Este Peter's, esta S que tiene un apóstrofe, está como comita al revés, se llama apóstrofe. Y la pongo después del nombre para identificar a quién le pertenece el objeto del que estoy hablando. Peter's house. La casa de Peter. ¿Ok? Uh, let's see the last one. Those are migrating birds. ¿Verdad? Esos, perdón, o aquellos, son pájaros migrantes. Aquellos, ¿Verdad? Because I cannot touch them. No los puedo tocar. They are far. ¿Verdad? Entonces, eh, singular, mía. Singular, cercano. Singular, lejano. Singular, perdón, plural. ¿Cercano? Cercano y plural, lejano. ¿Ok? Ok. Ok. So, let's see the most of the pronouns include this, that, these, and those. So, write the most of the pronouns from the parentheses that's best, complete each sentence. Vamos a escoger el que mejor complete la oración, ¿verdad? Por ejemplo, dice, I can tell that you work very hard. Entonces, aquí la respuesta es that. Esta oración dice, yo puedo decir que tú trabajaste muy duro. Ok, so, let's see how we can complete these nine exercises. Veamos si podemos completar esos nueve ejercicios en el tiempo que nos queda. I will give you five minutes in the breakup rooms in pairs. Lo voy a enviar o mejor en tríos. I will send you by tríos to the breakup room. So, please join. Por favor, se unen. Ok. Please join. I will send you the pictures. Ok. 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 Gracias. Hola, hola Raúl, ¿no se puede unir al grupo? No, veo la pantalla acá, pero no puedo, no sé qué hacer. Tiene que darle join o unirse, yo lo mandé, ya le voy a decir a cuál grupo. Usted está en el grupo, en el grupo 6 con Leonidas Cruz y Giselle. Mire si hay una, si hay una, una invitación que le haya llegado que diga unirse o join. No, ahorita no, sí, ahorita no, yo acá no está, no. Pues si no, quédese en este salón y trate usted de resolver las oraciones. Veamos quién más está con usted. Hola Galaxy, Galaxy J5 Prime. Hola, hola. Hay alguien más por acá, pero no sé, no, no, no se conecta, no, no se quita el mute. Bueno Raúl, trate de trabajarlas usted, ¿verdad? Y yo, porque yo tengo que supervisar qué ha pasado con los otros chicos que están trabajando. Pero qué debo hacer acá porque no, no, no puedo marcar nada. Lo voy a mandar en el, en el WhatsApp, yo le he mandado, les he mandado la imagen. Tiene que revisar su, su chat de WhatsApp y tratar de, en su cuaderno, escribir las respuestas. Número uno, tal, número dos, tal. Y luego vamos a regresar a la plenaria para que cada uno pueda compartir las respuestas que encontró. O las respuestas que eligió para cada pregunta. Logra ver la imagen. La imagen la tengo en pantalla. Ajá, exacto. Ajá, y también se las mandé a sus teléfonos, a su, a su chat. Pero la puede utilizar de la pantalla, no hay ningún problema. Sí. Sí, la misma, la misma que tengo en el, en el, en el WhatsApp está. Es la misma, es la misma. Sí. Lo voy a dejar solo un momentito porque voy a, tengo que supervisar que los demás estén haciendo el ejercicio. Ok, regresan unos minutos. Gracias. Ok. Ok, entonces sería this. These people are static about performance. Ajá. Persona. Yo no me acuerdo que significa esta. Performance. Everything, ok. Todo bien, chicos. Yes? Yes. Ok, perfect. Perfect. Yes, sir. Número cuatro. Ajá, that. Ajá. Yeah, that. Ajá. And the seven. This, this is my favorite restaurant to eat at. Like I said, this one. And this is my, this is my favorite. Y la número 8 es... La 5. La 5. Yo en la número 3 decía que era 10. La 2. La número 5. Sería... We will take... Tried anxiety living. Hello, welcome back. Hello. Okay, thank you for coming. Le voy a quitar el mute. Okay, perfecto. Okay, how was the practice? Cómo estuvo la práctica? No finalizamos. No finalizaron, verdad? It's because of the time. Por el tiempo tuve que llamarlos porque ya quedan como 3 minutos. So, I will send you the materials, le voy a enviar el material, and then you will be able to complete. Okay? Okay. By now, a couple of volunteers, me gustaría tener un par de voluntarios que me compartan cómo les quedó a ustedes. A ver. Dele, Lele, ahí la tiene ya usted. La copió. Hola, hola. Hello. Hola, chicos. ¿Alguien quiere compartir cómo les quedó sus oraciones? Hello, hello. ¿Me escuchan, chicos? Sí, la escuchamos. Es. Okay. ¿Alguien quiere compartir cómo les quedaron las oraciones? Quizás no hemos entendido muy bien. Okay. Number one, ya la habíamos, la número uno ya la habíamos resuelto, verdad? El número dos, ¿alguien logró resolver la número dos? La dos, hay grande. La dos, hay grande. La dos, hay grande. La dos, hay grande. This, this. Eh, singular o plural? This, plural. 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 Eh, will all these people attend the ceremony? Eh, todas eh, todas las personas. Todas las personas, todas esas personas atenderán la ceremonia. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Ok. Number three, number two, perdón. That can tell that he is upset. Ok, veamos. I can tell that he is upset. ¿Puedo decir que él? Acuérdense de that también puede significar que, ¿verdad? Puedo decir que él está molesto. Ok, porque estoy hablando de he. Ok, veamos la siguiente. Number three. Ajá. Is, this. These people are static. ¿Por qué decimos que es this? Porque es plural, ¿verdad? Aquí tenemos un are. These people are ex... Estatic. Estatic. ¿Verdad? About the performance. Estatic. Está extasiado de la presentación. Como cuando usted va a un concierto, ¿verdad? Que está bien emocionado. Está como en éxtasis de ver una presentación. Ok, so let's see animals. Animals. Cuando yo veo aquí plural. Y dice, are very hungry. Those. 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 Those animals are very hungry. Okay. Angry. Okay, number five. Número cinco. ¿Cómo les quedó el número cinco? Dos. 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 Okay. Dos. Because it's plural. People who take those chairs, porque está hablando de plural, ¿verdad? Inside the living room. Vamos a traer esas sillas adentro de la sala. Okay, do you know that or this? That. 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 Okay, damn. Number seven. Dos. And this. Okay, this, ¿verdad? Porque dice, is. Entonces, es singular, ¿verdad? This is my favorite restaurant to eat at. Este es mi restaurante favorito para comer. Está ahí. Okay, number eight. Dos. 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 Dos, ¿verdad? Esas tiendas están teniendo ofertas el sábado. Dos. Dos. Shops are having a sale on Saturday. And the last one, ¿y la última? ¿Cómo nos quedaría? Diz. Yes. I can tell this is the last chance I'll get. Puedo decir que esta es la última oportunidad que tendré. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. And you completed the exercise successfully. So, uh, excuse me. Sí, perdón. Pregunta. No, como no entiendo el resto de las palabras o de la oración, por eso que no me cuesta entender qué palabra debo de escribir. Ah, muy bien. Ese es un buen reto, Raúl, porque eso implica que, en adición, tendrán que despacito buscar como el significado, ¿verdad? O sea, nos facilita mucho con el Google Translator, que para oraciones simples como esta sí lo podemos utilizar, ¿verdad? Para, para, por lo menos tratar de comprender, ¿verdad? Lo que significa, eh, el, cada palabra y así ustedes van tomando más vocabulario. That's the idea. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Que vayan, que de, que de todo el contexto ustedes puedan sacar cuáles palabras son nuevas y así ir, eh, haciendo un nuevo vocabulario. Ok, it has been a pleasure to be with you here today, tonight, but I need to stop because there's another class coming and I say three more minutes. Ya me pasé tres minutos con ustedes, así que voy a suspender la clase acá, pero logramos completar el ejercicio. So, I hope to see you tomorrow, ¿ok? Thank you. You say, take care, and wash your hands, wash your hands, ¿ok? Good night. Yes. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.